Idlis Ortiz, dos silvers, dos años en un rato. ¿Cómo te sientes de ser un atleta tan consistente? Si yo he sido el más poblado de los que he participado y ser la segunda del mundo, pienso que es un gran averaje para mí. Estoy muy contento con alcanzar otra medalla de plata que sumaría en esta lila novena para mí. Y nada, seguir trabajando para entonces llegar a mejores condiciones a 2020. La clave es trabajar, trabajar, trabajar y trabajar. Especialmente este lugar, porque fue el mayor número de participantes. Si no trabajas muy duro, no es posible obtener un buen resultado. Así que ahora el siguiente paso es trabajar más duro para 2020. ¿Qué significaría combatir en una gran cantidad increíble? ¿Qué significaría para ti combatir aquí el próximo año y reclamar tu título de Olimpícola? ¿Qué representa para ti combatir en este estadio mítico delante de un público muy conocedor el Templo del Judo? ¿Qué representa para ti eso? Bueno, sí, realmente es un gran honor. Desde niña tenía el orgullo de querer conocer la primera escuela de judo, el Kodokan. Y bueno, se me cumplió ya en el año 2006. Fue la primera vez que yo conocí el Kodokan. Y bueno, después ya casi de 12 años estoy conociendo esta gran instalación que ya es la instalación de los Juegos Olímpicos. Realmente es el centro de las artes marciales. Para mí es un gran honor participar y competir aquí en este gran escenario, dado que junto con el Kodokan también había sido una de mis inspiraciones venir a conocer acá esta instalación, el Kodokan. Es un honor. Primero, fue un honor venir aquí en 2006 en el Kodokan. Y ahora tengo un nuevo honor, que es competir en este sitio icónico. Así que, en realidad, para mí, cada vez que vengo a Japón es un honor. Y me siento muy feliz por eso. Gracias. 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 Gracias.